hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar un vehículo chileno y es precisamente un vehículo chileno de la marca green light y bueno como sabemos precisamente es un vehículo de la policía uniformada de acá de chile carabineros de chile como ustedes pueden ver y se trata en esta ocasión de la camioneta dodge durango año 2018 de carabineros de chile versión green light bueno bueno como todos sabemos el dodge durango esta es este modelo es precisamente la esta es precisamente la cuarta generación del dodge durango recordemos que la primera se había lanzado en el año en el año 1997 y entró en producción en el año 98 hasta terminar su producción en 2003 además este como yo ya le dije de la cuarta generación que se produce desde el año 2011 y cuyo lanzamiento fue en el año 2010 un año un año antes y bueno como todos sabemos este tiene un motor de 8 de 290 cd con 350 nm y bueno y también tiene un motor de también tiene venía equipado con viene equipado con un motor gemi de 350 cd con 350 nm y viene con una caja de cambios automática de 6 velocidades si eso creo que era de 3 3 velocidades creo que era la caja que tenía y bueno eso se en cuanto a especificaciones técnicas y también y también recordemos que este este vehículo se produce bajo se produce bajo la supervisión de fsa la cual es como sabemos el conglomerado italo estadounidense fiat chrysler aeromobiles y bueno bueno aquí pueden verlo como yo ya le dije este de la policía chilena de carabineros de chile podemos ver que tiene el color tradicional de los vehículos de chile podemos ver que tiene el color tradicional de los vehículos de la policía uniformada chilena el verde en la parte de abajo y el blanco en la parte de arriba y en las puertas bueno podemos ver aquí su aquí podemos ver esta esta especie de parrilla adicional que tiene bueno podemos ver que tiene detallada tiene tiene detallada sus luces que son de color transparente de plástico transparente y bueno podemos ver que en la parte de adelante del capó dice carabineros de chile y bueno podemos ver que tiene su limpia para brisas grabados debajo del debajo del para brisas y también podemos ver sus espejos retrovisores en color blanco con un toque de negro en la parte de abajo y bueno además podemos ver podemos ver el logotipo actual de la marca Dodge y bueno podemos ver que la puerta dice el número de placa matrícula de placa patente Z7613 y podemos ver que está el famoso escudo de escopetas de carabineros de chile y podemos ver que dice que pertenece a la primera comisaría de curicó precisamente en el sur de chile más la página web de la institución y bueno y acá atrás podemos ver que tiene el número de emergencia de carabineros de carabineros de carabineros de chile 133 y bueno también podemos ver que tiene grabadas sus tiene grabadas las puertas tiene grabadas también las tiene grabadas también las chapas las cerraduras y bueno acá atrás podemos ver que tiene 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 como en color marrón las luces de las luces de freno y podemos ver que entre medio podemos ver el nombre Dodge la el nombre de 8 entre medio y bueno podemos ver que también dice carabineros de chile en esta acá acá en lo que es la parte del maletero más podemos ver una luz de freno en color rojo adicional y limpia para brisas de la ventana trasera y bueno podemos ver que solamente solamente en vidrio polarizado están las ventanas traseras laterales y la ventana trasera también es polarizada mientras que las ventanas laterales delanteras y el parabrisas son 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 transparentes no no son polarizadas y hacia adentro se puede ver se pueden ver un poco esos y los asientos el tablero y el volante podemos ver aquí el mí la misma la misma indicación de la placa patente ya antes mencionada y podemos ver ahí que sus luces de sirena son de color rojo y que tienen una parte tienen dos partes en traslúcidas y bueno muy muy bonito y bueno bueno las ruedas de mi vehículo se deslizan libremente no no tienen dificultades para desplazarse y bueno podemos ver que las llantas son o sea los neumáticos son de caucho son de hule y bueno podemos ver que las las llantas son de color plateado y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca a todos los fanáticos que les gusta coleccionar autos de policía sobre todo si tienen vehículos chilenos también se los recomiendo 100% y bueno y a los fanáticos y también 100% recomendable a los fanáticos de la marca Greenlight y bueno este auto bueno me costó 10 mil 10 mil no me costó 15 mil pesos este auto y bueno y además hay que recordar que Greenlight tiene también tiene otros modelos de carabineros de chile está también el dos charger y también está la ram 1500 que bueno más adelante la voy a la voy a comprar y ya la y ya la he encargado así que bueno espero que me lleguen cuando termine todo esto del coronavirus y bueno ahora con esto cierro este vídeo review recuerden por favor de comentar dar me gusta suscribirse en esto último activar las notificaciones y compartir todos mis vídeos reviews y ahora sí con esto me despido cierro este vídeo review adiós camifora chau